Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el capítulo 5 de esta serie Multiple Survival y bueno, no he caído, me he caído Bueno, en realidad no he caído, estaba haciendo yo ahí un puente magnífico para ir a por ese diamante Bueno, ir a por el carbón ese Y no me he dado cuenta de que estaba medio muerto de hambre y que solo me quedaba medio corazón Así que me he ahogado y se me han caído todas las cosas Todas las que llevaba Este es mi inventario ahora Muy triste, ¿verdad? No sé Ay, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y no quería hacer trampas, ni volverme a poner cosas, ni nada, pero... Menos porque tengo esto para hacer un miserable pico, ¿sabes? Por lo menos Y tenemos que hacernos ahora todo otra vez Pero bueno, da igual No lo terminamos haciendo de diamante, seguro, porque hay diamante de sobra A ver, tenemos ya un pico con el que coger diamante Porque hoy nos vamos a por los trozos de diamantes que estamos viendo Todo el rato y están ahí jugositos Cuatro antorchas, que es una mierda ¿Tenemos más carbón? Sí, vale Ay, en fin, qué fail, qué fail más grande De hecho es que me voy con lo necesario Me da miedo hasta irme con el cubo Vamos a ir a por ese primero Al que está ahí No me gusta que haya esas cosas Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Tendría que hacer un pico de diamante para quitar eso Bueno, vamos a tirar agua Vamos a apagar esa lava desde arriba Y luego Iluminaremos Bueno, nos enfrentaremos sin espada ni nada Porque estoy muy loco Me van a matar Voy a por una espada porque me van a matar Que sea de piedra, ¿sabes? No sé, para cubrirte Eso mínimo Así que no Ay, Dios mío, qué fail más grande Mira qué mierda de puente he hecho, ¿sabes? Pero bueno Joder Ha sido muy triste Estoy por hacer una de diamante Pero es que puedo morir Puedo hacer un pico y una espada de diamante Pero bueno Esperaremos Pues nada Seguimos ¿Qué estamos haciendo? Ya se me ha olvidado Ha sido una Joder, ya estoy de mala hostia, tío Una espada estamos haciendo Pues nada Tranquilízate Tranquilízate Tu hermano es gilipollas Tú lo sabes, yo lo sé En fin Santa paciencia Pues nada Vamos a por el diamante Y a ver si esto Como me pasa algo mal hoy Y me enfado Me enfado ya más De lo que estoy Pues nada Vale Eso iba a decir Digo yo Aquí No me vaciles Vale Pues podemos subir por aquí Fuera de aquí Por favor No, no, no Que nos puede liar Muy parda Y nos la ha liado Muy parda Vamos a coger esto Vamos a intentar tapar esto Porque si no Te llevaré A un lugar lejos de aquí Y esto se irá Seguimos de noche Ángel a dormir Bueno, ilumina Ilumina, ilumina Antes de irte Y aquí Yo creo que ya está iluminado Lo suficiente para no salgan bichos Bueno, ya que estoy No quiero que me salgan creeps Ahora vuelvo Lo juro Lo juro Volverá por ti Diamante No te abandonaré Solo hay uno creo Es en plan Vale Vamos a quitarlo He iluminado todo eso He cortado árboles He replantado así un poquito Porque Bueno Que no ha destruido nada Porque luego me he caído Con todo lo que tenía Así que En fin Ya, ya, ya Por aquí Granatomy Que bonita la lava ahí Pues venga Nos vamos Ahora sí Venga Ángel Esto puede salir Es mi peor enemigo Las puertas ¿Y eso? Hola Soy un bug Es que hay muchos diamantes Por ahí dispersos Y no me molerán Pero ahí ya viene Un puto creeper Que no me da puta ganas Que no No sé por qué ha salido Creeper de mierda Pero no me molas Y hay un arquero ¿Cómo no? Tenía que tener Un casquito solo Lo suficiente Para no quemarse Es que ya vuelvo A tener hambre Esto no es normal Nos hemos tirado Antes por aquí Más o menos ¿No? Por aquí Creo que nos hemos tirado No Que nos caemos Ala Ya no hay luz Ya no hay luz Y no quiero que He escuchado Placas de presión Y no me molan un pelo Vale Ahí hay un creeper ¿Qué coño se oye? ¿Qué coño es esto? Vale Ahí hay placas de presión No me molan un pelo La verdad Quiero no Quiero encerrar Este agua Porque Me viene muy mal Que estén ahí Más que nada Porque se me va a caer El diamante Bueno no creo que se caiga Voy a cogerlo Ya está Ya tengo El diamante Que queríamos Vamos a saber Que era eso No me fío un pelo De este hombre Porque se nos va a caer Esto encima Seguro A ver Que coño es Tengo diamante No lo quiero perder Adiós Mira Una muerte segura Había aquí Vale Para invocar Al bicho este Bueno pues sí que no nos podemos caer ahora Qué susto Creo que era otra placas de presión Y lo acabo de poner ¿Sabéis? Pues nada Hemos conseguido Este Y la Magnífica Las tres Magníficas Calaveritas Nos falta ya solo La soul sun Que estará ahí Supongo En esas islas del demonio Nunca mejor dicho Vale Lo que me Lo que no me gusta Son los esqueletos Que están por ahí Esos son creepers Ah no Qué susto Creía que esa cosa de ahí Era un creeper Y no Era una mezcla de hierba Que se veía Y esos dos bloques de ahí Del fondo O sea a ver Voy a dejar todo lo que lleve Y me voy a quedar solo con Mira voy a cogerme este hacha Y nos vamos Me voy con esto A por los diamantes Que vea Cerca 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 Porque me voy a hacer una asmadura De diamantes Bueno ya pues tenemos aquí una plataforma Para ir aquí cuando queramos Mira ahí hay diamantes Debajo de todo esto Ya sabemos que Ahí podemos ir Aquí al carbón De aquí al lado Así que ahora vamos a ver Si conseguimos llegar aquí Está hecho esto A altura de medio bloque Así que no No tienen por qué exponer aquí No podrían Vale Ahí abajo Nos tiraremos con un cubo de agua Si necesitamos algún día carbón Venga Tú puedes La 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 Que entretenido es esto Verdad Y me he puesto a grabar Yo mi intención era buena Mi intención era la de La de Tener No me he traído el pico Ser imbécil Si soy imbécil Mi intención era La de Tener Todos los puentes hechos O sea Todos los sitios En el que Hubiese visto diamante Pero me he muerto Y he dicho Vale Pues como soy tan torpe Es un hecho No me gustas No Vale Como es un hecho Que soy tan torpe Vamos a grabarlo Por aquí No creo que se caiga Pero vamos Que tengo que ir ahora Por el este No creo que se caiga Pero bueno Quien sabe El mundo está en troll Últimamente Hacer así Yo creo que con esto Yo creo que con esto ya Son más seguras Para picarlo Voy a por el pico Porque no me lo he traído Porque soy así Soy así de Intelligent Joder Que hay tantos Mira Hay diamantes Hay diamantes Por aquí abajo Había diamantes No me acuerdo Mira Aquí hay diamantes Bueno En algún Lar de estos Había también diamantes Ah mira Ahí O sea Ellos que estaban por aquí Hay diamantes Por todas partes Y no me mola Porque nunca Sé a dónde ir Voy a caer Un día de estos Por aquí Sin comentarios Quiero mi diamante Y con esta mierda de slash Voy a coger No no Porque voy a Así me esfuerzo A volver A dejar el diamante Vale Pues tenemos otro diamante Si no hay más Yo espero que haya más De corazón Debería coger también Este metal Voy a cogerlo primero Antes de coger el diamante ¿Y por qué debería de cogerlo? Pues muy simple Porque Me he quedado casi sin metal Y si pierdo el cubo Debería de tener Mínimo Algo de metal Para hacernos otro Pues aquí me he matado Me he quedado medio corazón Porque me he quedado sin comida Y Pues he decidido morir ¿He dicho para qué? Moríamos Y ya está Ya está Eh, 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 eh Uf, casi me caigo Vale Ya está Vamos a tirar aquí Y Vamos a tirar aquí Una pequeña plataforma Vamos a coger Mínimo esto Estos dos Con estos dos ya tendría Para hacerme otro cubo En caso de necesitarlo No haría esto Si lo fuese necesario Creerme Muy bien Muy bien Es que eres un pro A ver Para aquí Y para aquí Míos los dos Y Plinky Y plinky Y ahora tú Tú Eres mi víctima Mío Solo había uno Genial Solo hay uno, ¿verdad? Sí Este no sé si se caerá allí Pero lo voy a intentar Si no, pues mira, mala suerte Se ha caído ahí Gracias Gracias Y no sé También debería de ir a esas cosas No sé, digo yo No sé cuánto tiempo Ya vamos grabando Trece minutos Pues esto ya queda No me acordaba Que me había quedado aquí Es un poco boring Quiero todos los diamantes Que vea Allí hay más Mira, vamos a ir allí Y de paso subimos ahí ¿Qué os parece? Muy bien Voy a dejar el diamante Voy a hacer más slabs Y vamos a ir para allá Me parece una idea interesante Vale Vamos a ver cómo vamos de comida Porque yo me veo mal A ver si ha crecido algo Por lo menos Vale Tenemos esto ya Tenemos tres de oro ahí Que tenemos que quemar Siete diamantes Madera Mira, tengo aquí un stack No sé si me llegará Vamos a hacer esto No, paso Lo dejo así Si no me da, no me da No tengo para unas Podría ser una espada de diamante Pero es que me da Bueno, voy a coger la espada de piedra O sea, acaso en esas bolas Hay cosas malas Mira, tenemos ahí Dos trigos crecidos No tengo huesos Y nada Porque me he muerto Mira aquí Esto es lo que quiero quitar primero Porque los vamos a plantar aquí Sí, sí, sí Esto también Pero Tampoco Es que ni siquiera me da esto Esto es una mierda No me da Para recuperarme la vida Bueno ¿Qué se va a hacer? Vamos a dejar ahí Bueno, tengo para hacerme tres Tampoco me da Necesitaría un trigo más No tengo huesos Mira, tengo huesos Los vamos a hacer crecer Los vamos a comer Porque si no Esto lo veo muy mal Vamos a dormir Todavía no se puede dormir Pero está a puntito Pero está a puntito de poderse dormir Míralo Vamos Vamos Si Si está saliendo ya la luna Ya Vale Pues eso Vamos a hacer Polvo de este Vamos a hacer crecer todo eso Y a ver si me puedo comer mínimo cuatro panes Porque eso es lo que necesito para cubrar Me entero Tom, tom Tom Ups Ese he quitado sin querer Tom, tom, tom 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 Vale Eso se va a quedar Pisado todo Ya se irá Quitando Me estoy muriendo de hambre Vale Esto está plantado todo ya Vamos a comer Y ahora terminamos de comer Porque tengo diez Vale Tengo para todos tres panes Tres panes Para mí Y no me han dado patatas Ni nada No sé si he matado muchos zumbis No, no No han matado a tanto enemigo En esta serie todavía Pero no sé Se podían estirar un poquito Vale Vamos a tirar esto Y bueno Nos vamos a por ahí Vamos a ir a este sitio A esa bola Y a por los diamantes que hay arriba Encima de ellos Son cuatro diamantes Eso es un número considerable A ver Ha spawneado El único puto bloque Que podía spawnear Lo veis normal Porque yo no Me voy a matar Me voy a quitarlo A mí ya no me van a trolear Tú ya no me troleas Es que en el único Me llevan tortos Así que tampoco Podréis iluminarlo Bueno Pues vamos para allá A ver qué hay Tiri Tiri Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Quiero saber qué hay No sé si estará hueco Si no lo estará ¿No tenéis curiosidad? Os dejo con la mire los labios Y nunca entro a estos sitios Da igual Da igual Podríais descargar el mapa Pero bueno Lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque a mí también me corro La curiosidad La curiosidad Tiri 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 ¿Dónde están los diamantes? Ahí Había apuntado tan bien Mirad que viene apuntado Podría haber tirado por ahí No Pero tiro por aquí Porque soy así ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? ¿No llego aún? No Se lo he puesto Porque las esquinas Me gusta poner Venga Gracias Vale Vamos a ver Si aquí hay algo ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? Es una puta roca vacía Va a ser una puta roca vacía Estoy intentando ver Si hay algo justo en el medio Pero no lo voy a ver Roca vacía Roca vacía Roca vacía No Roca vacía Más vacía no podía estar Nada Esto es una tontería Venir aquí Ya lo sabemos Para las próximas Vaya decepción Más grande Tengo ahora mismo Vale Y tenemos que ir Ahí arriba Pero por abajo Así que Por ahí No nos podemos permitir Perder esto Así que Me voy a quedar Sin slabs No voy a poder Bueno Tengo roca Más o menos Más o menos Por aquí Por aquí Ya estaría encima Por aquí Me iría un poco Para allá Y un poco Para acá Por aquí Y por aquí Muy mala suerte Tendría que ser Para no recogerlos Vale Uno tengo Uno tengo Dos Y no he llegado por este Lo que me temía Ahora sí Uno No tengo nada ¿Verdad? No Pues vas a tener que bajar A por otra Y ya Hola Vengo a por ti Tú eres la elegida Gracias La 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 Me da miedo Caminar por aquí Con tres diamantes Y ahora con cuatro Cuando consiga este Vale Es aquí encima Vale Vale Pues ya está Cuatro diamantes Con el corazón Solo en un puño Tenía ahí Para que Diciendo Se va a caer Se va a caer Se va a caer Pero al final Lo he cogido Y nos vamos No me puedo creer No te queréis dejarme en paz Por favor Si me das una patata Te perdono Ni a Gracias No Pues nada Creo que lo vamos a seguir Dejando por aquí No sé cuántos diamantes Llevaré Pero nos quedan Esos dos Esos cuatro De ahí Otros dos Creo que había por allí Hay mazo de diamantes Pero horriblemente Horribles de conseguir Y no me apetece Un cago Hacer más de estos Así que no sé Si lo haré fuera de cámara No sé Cuando me va a burlar un día No sé cuántos tenemos ya Tenemos once ya Esto ya pues Significa Pechera Pechera y espada Por lo menos ¿Cuánto llevamos ya grabando? Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Bueno gente Espero que os haya gustado este capítulo Que des like favoritos Y os suscribáis a mi canal Que son dos clics Y a mi me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia de mapa Que queréis que juegue De Minecraft O para otro juego que queréis que juegue Me lo dejáis en los comentarios Y yo haré todo lo posible Para jugar a ello Ya he recibido Ya me han dicho un chico Que quería que juegue al Morkius Y lo jugaré Después de este Así que nada Un beso Y hasta mañana